de atletismo. Me gusta mucho, queda muy lindo. Me gusta cuando... Muy europeo. Alguna vez se lo dije, ¿no? Me gusta cuando la gente está cerquita de la cancha. Me parece. A mí en Argentina me da miedito. En otros países más civilizados me gusta, pero en Argentina me da miedo. Depende en dónde, decimos así. Sí, depende. Pero bueno, ahí está la selección argentina que bueno, tuvo la victoria anoche con el partido con el gol de Otamendi y con la victoria sobre Paraguay. Nos vemos. Ahora sí nos venimos más aquí, porque anoche Centro jugó en Porteña, más que en este caso del torneo asociativo. Fue victoria en suplementario. Gran victoria de Centro que, bueno, venía de caer, ¿sí? La primera división de Centro que adelantó la fecha este jueves. En este caso el Roski Negro venció a Porteña en condición de visitante, como decíamos, 87 a 76 en el tiempo suplementario. Luego de haber empatado en 70. Fueron 40 minutos, bueno, muy parejos, donde a los últimos 5 minutos del suplementario, Centro pudo mejorar y anotar 17 puntos para cerrar el partido a su favor. Los máximos goleadores Leo Villa con 23, Juan Furrer con 17, Alexis Tialbo con 14 y 17 rebotes y Lisandro Moggio con 14 unidades. También los máximos goleadores del conjunto de Centro de Noche que se trajo una gran victoria desde Porteña, bueno, para seguir sumando. Las que también jugaron fueron las chicas del volei, ¿sí? Porque hubo clásico anoche en el polideportivo Rojo y Negro. 22 horas jugaron tarde las chicas allí. Bueno, fue victoria en este caso. Primera división, hablamos, ¿no? Para las chicas del Centro Social que le ganaron 3 a 0 a las chicas del San Corque. Así que, bueno, las felicitaciones también para las chicas de Centro que se quedaron con este clásico en primera división del volei. Y por último, en realidad no, no por último, nos vamos a ir después con los memes de la selección, ¿sí? Que nos quedaron ahí pendientes. Vamos a repasar la agenda deportiva que es cortita este fin de semana, ¿sí? Hay mucha actividad que se reprogramó debido al Día de la Madre, ¿sí? Entonces, bueno, se acomodaron las actividades, se reprogramaron, algunos se jugaron antes ya y algunos se jugarán la semana que viene. Y bueno, y hay mucha actividad de los clubes también afuera de Borisma, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a repasar lo que hay aquí en nuestra ciudad que comienza esta noche con el fútbol porque San Jorge recibe al... Esta es la de mañana, direct, ¿sí? San Jorge, ahí está, recibe al Sportivo Belgrano San Francisco desde las 19.30 en reserva en primera división 21.30. Esto corresponde a la segunda fecha del torneo campeonato. Recordamos que en primera división San Jorge se trajo una victoria de Alicia, ¿sí? Le ganó al filo dramático el fin de semana pasada. Bueno, hoy tendrá un duro partido contra un gran equipo como es Sportivo Belgrano. Bueno, allí estaremos con las cámaras de CONED también para cubrir todo lo que deje el partido entre San Jorge y Sportivo Belgrano de San Francisco. Repetimos, 19.30 reserva, 21.30 horas, primera división. Y mañana, y mañana, sí, San Jorge otra vez jugará la final de la Copa de Oro, en este caso contra el 9 de Freire, la final de la Copa de Oro, decíamos, del torneo clausura, desde las 12 horas en inferiores, estará recibiendo al patrio, el más chiquitito, podrá consagrarse San Jorge otra vez, en este caso del torneo clausura. Bueno, veremos cómo le va a los chicos. Allí por las 17, más o menos, seguramente ya sabremos si San Jorge pudo quedarse con este torneo clausura. Bueno, la actividad del fin de semana, bueno, después el domingo hay libre, muchas, como decíamos, muchas actividades se reprogramaron por el Día de la Madre, así que bueno, fin de semana tranquilo, desde lo deportivo, bueno, allí estaremos con las cámaras de Conecto, tanto esta noche como mañana también para cubrir lo que pase con las inferiores del Conjunto Santos. Perfecto, Omar, ¿cerramos acá? Cerramos, nos vamos con los memes. Dale, a ver, te traje un par de memes, ahí dice, que Lautaro meta un gol, los muchachos así de la rompita, pidiendo para que Lautaro haga un gol. Pobre Lautaro. Pobre Lautaro, mira. Ah, ¿lo viste lo del...? Sí, Sanabria lo escupió a Messi, toda la Argentina, agarrame y lo queremos comer cruzado. Agarrame y lo mato. Agarrame que lo reviento. Ahí va, dice, un paraguayo estornuda, escudo y Romero. Patada voladora. Y como lo hace Arturo. Bueno, ¿qué más? Dice, el Dibu, durante todo el partido de Argentina-Paraguay, día libre, estaba allá, muchacha, le faltaba la... Sí, sí, pobre. Yo me la tocó una vez. Dice, Emiliano Dibu Martínez, campeón del mundo y el arquero de la selección argentina con el récord de minutos con la valla invicta, con la competa argento que siempre es. Claro, descansando, tuqui, ahí. Le faltó el tuqui ahí. Y me parece que queda uno, diréis, ¿no? Si no lo equivoco, uno más. Ahí está. El que me atrábamos antes, bueno, el arco que necesitas, Lautaro, pobre, Lautaro. Ya van a... Ay, ese no lo entendí. Ese tiene que ver con Boca. Viste que Boca está con lo de la séptima. Ah, qué estúpido que soy, cierto. Y justo hacía siete años que Otamendi no metió un gol. Sí, y el Dibu Martínez, Ese es para los boteros. Claro, claro, claro. Estamos concientizados ya en eso nosotros. Bueno, Marcos y Georgis, lo dejo porque yo me tengo que ir, tengo que hacer un móvil y tengo que llevarle un reloj a una mamá, ¿no? O sea, la gente está desesperada. Los que nos están escribiendo para que vayamos de sorpresa a caerle a la...